Hola, buenas tardes. Estamos haciendo la última faena de los ajos. Faena es el último trabajo que hacemos para el ajo. Lo estamos cortando ya los tallos, las hojas que están secas y separando las cabezas para el consumo durante todo el año. Vamos a proceder para que veáis cómo lo hago, es muy fácil. Ahora lo vais a ver, es muy fácil. Se coge los ajos, yo los dejo aquí y les voy quitando las raíces y las hojas que ya están secas, ya se han entregado totalmente los ajos y están dispuestos para ser consumidos durante todo el año. Aquí los he dejado diez o doce días después de traerlos aquí en la tierra, que los dejé encima de la tierra, en contacto con la tierra y tapados por sus propias hojas. En este recipiente, cartón grande y aquí en el garaje, pues hace un clima bastante bueno y es lo que el ajo quiere. Que no esté muy, que no haya mucha luz y que no haya humedad ninguna. El aire sea seco. Yo los pongo así de esta forma, ya casi estoy acabando, los pongo aquí en mi silla, donde me voy a sentar y con las tijeras le voy a ir quitando, si os dais cuenta, las raíces. Estas raíces hay que quitárselas, y así, y los voy echando ahí a la casa. Igual, ¿ves? Quitando las raíces y los voy echando, los voy dejando aquí en un lado. ¿Ves? Así de esta forma. Otro más. ¿Ves? Así. Y así quedan ya dispuestos para que las mujeres puedan consumirlos. Estos dos están juntos. Ahora os diréis lo que hay que hacer con estos que están juntos. Si os dais cuenta, yo los echo en una caja de fruta que está agujereada por abajo para que entre el aire y por arriba. Y le pongo dos frasquitos para que estén en vilo, para que haya corriente de aire y lo reciba por abajo, por arriba y por los lados, para que no se tome el ajo. El ajo, si tiene un poco de humedad y no le da bien el aire, se nos pone malo. Y así, de esta forma se mantiene muy bien. Aquí está un poco oscuro y el aire ni es húmedo ni es muy seco totalmente. Y es como hay que hacerlo, guardarlo. Yo suelo coger diez o doce kilos lo suficiente para que la mujer tenga para hacer las comidas, porque casi con casi todas las comidas se se utiliza el ajo morado. Da un buen gusto y por aquí no se consume otro más que el ajo morado. Y aquí está todos los ajos que he echado este año y alrededor de siete ocho kilos. Ahora, les voy a explicar las cabezas que he sacado. Estas son las cabezas que he sacado. No os hago muy gordas, pero lo suficiente para las mujeres que con esto se conforman. Están muy bien. Las dejamos aquí con todas. Y también os voy a decir otra cosa. Si os dais cuenta, hay muchas cabezas que ya ellas mismas se están abriendo porque ellas creen que ya ha pasado su ciclo y están preparadas para ser consumidas. Si os dais cuenta, mirad cómo están bien curadas y ya se están separando los dientes unos de los dos. También os tengo que decir otra cosa. Que cuando vayáis sembrando y haya dos dientes juntos, no los sembréis. Siempre tiene que ir separado porque si no, sucede esto. ¿Ves? Aquí había dos dientes. Pues han salido más pequeños que los dientes que siempre hay, porque son dos dientes juntos y no se dejan crecer. ¿De acuerdo? Aquí está la prueba para que lo veáis, ¿eh? ¿Cómo salen? Salen muy mal. Por lo tanto, no se deben echar dos dientes juntos. Y si se echan, ¿eh? Se cogen y en el mes de enero o febrero, cuando ya están nacidos y tienen una cuarta, se quita, si hay dos, se quita una mata con el fin de dejar uno solo para que crezca y se ponga la cabeza normal. ¿De acuerdo? Esto es muy importante también. También os tengo que decir y recordar otra cosa. ¿Os acordáis el año? Hace unos días que os dije, os hablé del bulbo. Pues mirad, estos poquitos se me escaparon sin troncharlos. Y mirad lo que ha ocurrido. Están secas las raíces, la cabeza está seca y el bulbo sigue o todavía creciendo. Lo que demuestra que está chupando de la cabeza, de la cabeza. Y claro, ahí está el resultado. Cabezas muy pequeñas, ¿eh? Cabezas muy pequeñas, si las veis. Y el bulbo es muy grande y mira, ya está echando flor y todo. Cuando ya la cabeza del ajo ha cumplido su ciclo. Cuando ya apenas tiene jugo la cabeza, pues ellos, los virgos siguen igual. Por lo tanto, es muy aconsejable y así lo hago yo, pisar los ajos un mes antes de consumir, de sacarlos. Y en cuanto se vean, o se sacan, o se tronchan, o se tiran de ellos para eliminarlos. Porque esto, todo esto, todo esto, se lo llevan de la cabeza. Y por eso las cabezas son tan pequeñas. Una aclaratoria. Cuando he dicho que las mujeres, ellas, los tienen listos para consumir, no he querido decir solamente a las mujeres, en general, ni al matrimonio. Es siempre a mi mujer, que ya los tienen preparados para que vaya consumiendo. Otro dato más muy importante, que se me olvidaba. Cuando vayáis a poner ajos, la tierra tiene que estar de forma que tú, con la mano, puedas escarbar 30 centímetros. Sin hacerte daño en la mano y puedes hacer un hoyo con la mano. Es cuando la tierra está perfecta. Y cuando tú los siembres, nunca los pongas a menos de 10 centímetros uno del otro. O al mismo 10. Lo normal sea 12 o 13 centímetros uno del otro. Yo los pongo, a veces, un poco juntos porque no tengo bastante terreno. Pero, normalmente, hay que ponernos un poco más separados para que las raíces entre sí no se estorben y vayan haciéndose las raíces más grandes y, a la vez, la cabeza y el tallo sean mucho más grandes. Y así se consigue una cabeza más corta. No tengo que deciros mucho más de los ajos. Ya, al año que viene, yo dejaré las cabezas más gorditas para coger los mejores dientes y sembrarlos. Y empezar otra vez el ciclo como hemos hecho este año. Y este es un vídeo resumen de los ajos. Ahí tenemos otros subidos que hemos ido explicando por partes. Pues este es el integral de todos ellos. Y nada más. No tengo más que deciros. Yo lo hago así. Me va bien. Y me adhiervo a dar estos consejos. Habrá gente que esté de acuerdo. Habrá otros que no estén de acuerdo. Y digan, ah, pues yo con Virgo saco cabeza muy grande. Claro que puede sacar grande. Pero hubiese sido casi el doble si eliminan el Virgo. Con toda seguridad. Y si... Y ya con esto acabo. Si os ha gustado, pues ya sabéis, dale ok. Que yo lo aprendizco mucho. Hasta otro vídeo. Que sea pronto. Lanjamos los sabemos. Deja В un su请ete. Nueva�ena de Aleluia de Aleluia se regala. León en la edad de Aleluia de Aleluia.